Bienvenidos a este nuevo programa de Enfocados. La Fundación Corriente por los Niños te acerca todas estas buenas noticias para que vos hoy tengas media hora de muy buena onda. Y como siempre tenemos notas, y hoy tenemos notas importantes con dos universidades. Una es con la Radio UNE, que justamente vamos a hablar de la importancia de la comunicación. Y con la UTN tenemos un convenio súper importante. Pero yo quiero agradecer a toda la gente que nos sigue domingo a domingo y la gente que se está sumando a la Fundación Corriente por los Niños. Tenemos un proyecto que se llama Mi Vereda, que queremos que te sumes. Ahora te vamos a contar qué significa Mi Vereda. Posteamos en Facebook y necesitamos la foto de la vereda. El tema de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, y el tema del proyecto Enamorar que el Ministerio de Planificación de la Nación firmó con la Fundación Corriente por los Niños, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, se trata de que vinieron a Corrientes, vinieron a nuestra sede, estuvieron corroborando cómo vamos a trabajar en conjunto y todo el tema NAC, Núcleo de Acceso al Conocimiento. Vamos a la nota, que te hablen los chicos. Bueno, acá estamos con los chicos de Nación que vinieron a visitarnos, los chicos de la UTN y del Ministerio de Planificación de la Nación. Queremos que nos cuenten cómo lo tratamos en Corrientes, cuál fue su trabajo, cuál fue el objetivo de este día que hay acá con nosotros. Estamos muy agradecidos, Verónica, por habernos invitado a Corrientes, sobre todo a tu hogar. Y bueno, la verdad que la temática que estamos abordando con el Ministerio de Planificación está dentro del programa Enamorar. Esta temática tiende a favorecer los talentos humanos, a las ONG y a las instituciones que necesiten de nuestra asistencia, cooperación y en conjunto con la Universidad de Tecnología Nacional tratamos de articular mancomunadamente las acciones para poder facilitarles a ustedes las herramientas que sean necesarias en pos de continuar haciendo lo que continúas haciendo vos todos los días en Corrientes. Gracias, Mara. Nosotros fue un honor que nos reciban de la Universidad Tecnológica Nacional junto con los representantes del Ministerio de Planificación. Esto es en conjunto y a través del proyecto Enamorar. Y bueno, gracias a Dios fuimos visibles y podemos estar dentro del gran equipo, ¿no?, que nos une a toda la nación. Acuérdate. La idea era un poco conocer cuáles eran las actividades que estaban realizando y poder ver el espacio destinado para la reintegración del NAC y bueno, y llevarnos un poco las inquietudes y las necesidades que tienes que tienes para ver qué más podemos reconocer desde el Ministerio y desde la URE. que es bueno que es que nos tenemos honor de empoderarnos todos ustedes con el prestigio y con la sabiduría que tienen y que llegue a ese proyecto que son las personas que más necesitan. Por supuesto. Muchísimas gracias y ojalá, ojalá podamos también colmar todas las expectativas que pueden tener ustedes de este trabajo que hacemos nosotros porque esto se hace entre todos. Un granito, suma al otro, suma al otro. Esa es la idea y por eso estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también por resumirnos de vuelta que estuvieron aquí los de tu casa y bueno, Dios quiera que todo esto siga. Que pronto estemos inaugurando el NAC y todos los demás que va a venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te mostramos un poquito nuestra sede. Ese lugar con ese ventanar hermoso y con ese río va a ser la casa de todos. La casa de las personas que quieran venir a trabajar con la Fundación Corriente por los Niños y de esas personas con las cuales estemos desarrollando este proyecto. Estamos muy contentas porque falta poco para inaugurarla. Nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo poder arreglarla, poder lograr que sea un lugar digno, un lugar con luz, un lugar pintado, un lugar lindo y bello para estar trabajando. Ahora vamos a ir a otra nota importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hacer patria, de hacer comunidad. La Fundación trabaja con eso, hace comunidad. Y estamos, como ustedes pueden ver, en la Semana de la Patria, la semana de mayo. Estuvimos en el Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, a quien felicito hoy que es Inés Presma, nuestra Ministra de Turismo, porque desarrollaron un proyecto del himno nacional y lo cantaron en guaraní, en nuestra lengua. Qué bueno es sentirnos con nuestra identidad, de nuestro idioma, que es el idioma guaraní. También te tenemos imágenes de eso. Quiero que vos escuches. Inés Presma, que nos juremos con gloria morir. Que nos juremos con gloria morir. Bueno, en este programa tenemos un bloque especial, especial porque de manera particular me gusta mucho el compromiso que tienen las personas de la comunicación. Qué significa comunicar, qué significa ser periodista, qué significa ser locutora. Y hoy estamos acá con personas que son responsables de la radio de la UNE, que tienen un programa que tiene cinco años en el aire. Ellos son Marcelo Urrelli, que es periodista, y Alejandra Tanuri, que es locutora. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá en Enfocados. La idea que teníamos nosotros de traerlos acá es para que la comunidad los vea. A ustedes se los escucha, se los escucha mucho. Pero nosotros queríamos ver sus caras, que la gente los conozca, que la gente sepa quiénes son esos que hablan, esos que me engancho, quién está detrás de esa radio maravillosa que es la radio UNE y que tiene tanta responsabilidad. Primero comenzamos por Ale. Bueno. Vamos a comenzar por vos. Y te quiero preguntar, ¿qué significa para vos estar en una radio? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, por la oportunidad. Como decís vos, efectivamente no es lo mismo hacer radio, donde todo es la voz, que de pronto estar en televisión. La magia es absolutamente diferente. Y, bueno, estar en un medio como la radio de la universidad fue como un salto diferente, como esos pasos enormes que uno da en la vida, una gran oportunidad. Siempre digo que agradezco muchísimo, eso no se da todos los días. Y, obviamente, hacer lo que uno ama, por ahí desplegando un poco ese pequeño don que da la vida, creo que realmente no tiene contra. O sea, el poder desarrollar desde el corazón todas las cosas que uno quiere día a día, eso es especial. Marcelo, contame un poquito de tu carrera como periodista. ¿Y cómo te sentís haciendo esto? ¿Y cuál es tu sueño? Bueno, primero, dice que lo que no se agradece, desaparece. Así es que muchísimas gracias por la invitación y el saludo para los que causalmente están con enfocados. Así que vamos a hacer foco, vamos a centrarnos. Y para mí comunicación tiene que ver con esto de poner en común. Y me parece que la buena comunicación es un remedio hoy para muchísimas cosas. Por ejemplo, como para empezar a dejar la discusión y volver a dialogar, para escucharnos más, entendernos por qué no. Y, a ver, mi sueño está muy relacionado con eso que estoy haciendo y es que me sentía como un pez en el agua de chico jugando con un desodorante porque para mí eso era un micrófono. Y ahora con esa bendición de poder llevarlo a la práctica concreta y también esto de la responsabilidad, la habilidad para poder responder ante algunas situaciones. Y yo creo que no tiene solamente que ver y desde la radio de la universidad con esto de lo que decimos solamente, sino cómo lo decimos. Es un medio masivo, la radio, la televisión. Y entonces alguien está del otro lado. Y qué bueno a la hora de hacer Zapping poder encontrar otro mensaje. No creo en los pájaros de colores, pero yo creo que podemos construir y muchísimo desde una comunicación responsable y de algún pensamiento que tenga que ver con esto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si puede ser un medio, un nexo, justamente eso, un medio, para llegar a los demás y de la mejor manera posible, me parece que formamos un todo necesario en este tiempo. Quiero preguntarte qué te parece a vos el proyecto de la fundación con la radio de la UNA que estamos por desarrollar juntos. Bueno, Vero, en ese caso tuve la oportunidad de conocer el proyecto a través tuyo cuando estuviste invitada en la radio. Y todo lo que se utiliza, o sea, las redes, todo lo que sea comunicación que puedas utilizar para potenciar, es bienvenido. En este caso, la universidad tiene llegada a toda la sociedad y el trabajo que realizan con la fundación a pulmón hace unos cuantos años, bueno, creo que es realmente una fusión importantísima. Esta fusión que se hace entre la fundación y la universidad, dos entidades tan, pero tan importantes, creo que es para un crecimiento social, ¿no? Un crecimiento social, hablo de responsabilidad, hablo de comunicar. Marce, quiero que me cuentes vos, qué te parece este proyecto que estamos por desarrollar juntos y cómo lo ves. A mí me gusta mucho una frase que dice, y que lo decimos generalmente en el 99.7, de paso pasamos el día en la sintonía, ¿no? Que es la radio de la universidad. O Radio UNE, la fanpage en Facebook, por ejemplo. Una frase que me gustó mucho dice que la intención sin acción es ilusión. Yo puedo tener toda la intención, pero no hago nada, me quedo en una ilusión. Y como la ilusión, entendiéndose como definición de esa palabra, es mentira, es algo que no pasa, es algo que no sucede, es algo que no lo vamos a ver ni a escuchar, creo que es un buen momento para accionar. Con errores, por eso es que se dice generalmente, y es bueno para poder comunicar justamente. El que hace seguramente se equivoca, y el que no tal vez está equivocado porque ni siquiera lo intenta. Esto desde la Universidad Nacional del Nordeste con la fundación me parece bárbaro porque la unión hace la fuerza, dice un dicho. Y está muy interesante no estar con un grupo de personas, sino con un equipo, para que cada uno tenga un rol, una función, una actividad. Si querés ser parte de este proyecto comunicacional, podés trabajar con nosotros. No hace falta que estés en la universidad, hace falta que te sumes a la Fundación Corriente por los Niños, todo sirve, aunque sea que mandes notas. Y justamente como recién Ale estaba hablando, de que miremos al otro, a lo que voy a invitarlos es a que miremos al otro en nuestra vereda. Tenemos el primer proyecto juntos que se llama Mi vereda, Tu vereda, Nuestra vereda. Caminamos por la vereda de todos, pero depende de mí que mi vereda esté arreglada, esté en condiciones. Justamente este va a ser un proyecto que lo vamos a llevar durante unos buenos meses. ¿Por qué? Porque queremos sentar precedentes, queremos implementar el tema, queremos importar el tema en situación. Entonces, queremos que todo el mundo empiece a hablar de esto. Posteen las fotos, vamos a compartir todas las informaciones que ustedes ponen en la radio y las que nosotros ponemos en Facebook. Y los invito a todos a mandarnos las fotos de las veredas. No se sienten tocados. Podemos mandar veredas que están hechos perchas, como las que pasé hoy, que yo, que aparentemente no tengo discapacidad física, casi me caigo. Casi me rompo una pierna también esta mañana. Y es una vereda por la que pasa todo el mundo. Ahora, pregunto, ¿el municipio también podría ayudarnos? ¿Podría tener alguna sanción o algo? No es que quiero ser jueza, pero algo hay que hacer o hay que intimarlos a que lo arreglen. Si es una oficina pública o si es un garage, como un estacionamiento en este caso. Los invito a que vos también seas comunicador. Todos podemos comunicar. Todos podemos sumarnos, aunque sea con un like, con un me gusta, con un compartir. Nadie se salva de esta campaña. O nos salvamos todos juntos, o nos hundimos todos juntos. ¡Suscríbete al canal! Es necesario tomar todas las medidas de precaución. Por eso yo confío en los seguros del banco. Con los seguros del banco, vivís seguro todos los días. Banco, el banco de corrientes. Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando. La inversión aumente. Vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12, podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015, se suman nuevos rubros, útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12, ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Corrientes, una provincia intensa. Intensa. Qué importante es tener en cuenta nuestra historia como Corrientes y como Argentina. Como futura historiadora, me comprometo mucho con esto, porque saber del pasado, como patria, nos va a llevar a un futuro mejor, donde tengamos derechos como sociedad y tengamos presente quiénes somos. Bueno, también estamos festejando el Día Internacional de los Museos. A la vera nos va a contar más. Justamente va relacionado con lo que dijo Flor, la historia, de dónde nacen las cosas, de dónde surge todo, el comienzo. ¿Qué significa? Un museo es un lugar donde se guardan las reliquias del pasado. Sirve para aprender, para estudiar, para rememorar y para saber que nosotros podemos utilizar eso para renovar nuestra vida. Estuvimos trayéndote una nota importante sobre los museos. ¿Cuáles son esos museos lindos y para qué sirven? Amígate con el museo. Aprende, acercate, visítalo. Hay cosas hermosísimas de las cuales a vos te puede renovar y te puede ayudar quizá para algo que estés soñando. Ahora te voy a contar algo sobre los museos. Un museo que proviene del latín museum y este a su vez del griego museop es una institución pública o privada permanente con o sin fines de lucro al servicio de la sociedad y su desarrollo y abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte científicas, etc. Siempre con un valor cultural según el Consejo Internacional de Museos. La ciencia que los estudia se denomina museología, la técnica de su gestión museografía y la administración de los mismos museonomía. Los museos exhiben colecciones, es decir, conjunto de objetos e información que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno. Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas, existen desde la antigüedad. En los templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de vez en cuando se exhibían al público para que pudieran contemplarlos y admirarlos. Lo mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas personas de la aristocracia en Grecia y en Roma. Los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines y los enseñaban y los enseñaban con orgullo a los amigos y visitantes. Es en el renacimiento cuando se da el nombre de museo tal y como lo entendemos hoy a los edificios expresamente dedicados a tales exposiciones. por otra parte están las galerías de arte donde se muestran pinturas y esculturas. Su nombre deriva de las galerías de los palacios y castillos que eran los espacios vestíbulos de forma alargada con muchas ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares destinados a los momentos de descanso y a la exhibición de objetos de adorno muchas veces obras de arte. Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere múltiples cuidados. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más diversas profesiones. Generalmente cuenta con un director y uno o varios conservadores además de restauradores personas de investigación becarios analistas y administradores conserjes personas de seguridad entre otros. Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación de la cultura la investigación las publicaciones al respecto y las actividades educativas. En los últimos años ha surgido la idea de las exposiciones itinerantes en las que museos de distintas ciudades aportan algunas de sus obras para que puedan verse todas reunidas en un mismo lugar. Actualmente existe una gran variedad de museos museos de arte museos históricos museos de cera museos de ciencia y técnica museos de historia natural museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos por nombrar solo algunos. En 1977 la ONU declaró el 18 de mayo como Día Internacional de los museos museos Llegamos al final de otro programa de enfocados y yo quiero felicitar al equipo de chicos ciegos que se llama Murciélagos ¿Por qué? Porque son campeones mundiales ellos son una prueba de superación y que todos podemos ser parte del deporte ¿Quién habla? La voz de la experiencia Flor que es jugadora de básquet en silla de ruedas de la Argentina por eso qué bueno que es que lo diga ella no lo feliciten nos sumamos en este proyecto de la inclusión queremos que vos seas parte que vos te enfoques también en algo no te olvides de mandar fotos de las veredas no importa que vivas en el interior pero queremos que sea Corrientes la provincia número uno con mayor accesibilidad los correntinos decimos que somos generosos si Argentina entra en guerra Corrientes te va a ayudar dice ¿Dónde estamos esos correntinos que miramos al otro? pongamos en práctica esto la fundación te va a hacer acordar a cada rato lo solidario que somos y como estamos todos juntos luchando por la inclusión y por derribar barreras bueno ahora quiero mandar un saludito a esa señora que me mira todos los domingos que lo levanta el hijo para que lo mire fui un cumpleaños y vino el hijo y me dijo Vero quiero una foto con vos porque mi mamá todos los domingos te mira así que un beso grande para vos por seguirnos y así como vos hay muchísima gente que nos sigue que le gusta este programa es como una inyección viste como decir bueno bueno algo bueno estamos haciendo y quiero invitarte a que seas parte de la fundación a que vengas a que sea voluntaria a que no te olvides que tenemos el desfile de Agustina próximamente chusmeanos y seguimos por internet todos 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 podemos ser parte de esto lo último grabé un mensaje sobre femicidio quiero que lo escuches atentamente es cuando nos faltan el respeto a las mujeres y llega al hecho de matarlas 300 mujeres murieron en la Argentina en el 2014 hablemos un poquito de femicidio qué significa esto está de moda la palabra no es cierto va mucho más allá que una moda feminicidio o femicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide y se refiere al asesinato de mujeres por razones de género el feminicidio entra en la esfera de la violencia contra la mujer por ahí decimos pero a nosotros no nos va a pasar pero sin darnos cuenta nos pasa minuto a minuto y creo que a todas las mujeres si la mujer es un objeto puedo romperlo cambiarlo cortarlo maltratarlo esconderlo dijo Estela Martini doctora en ciencias sociales en la Argentina en 2014 casi 300 mujeres fueron asesinadas por varones 300 en un año los femicidios como el de Chiara Melina Dayana y Ángeles son el último eslabón de la cultura de la violencia contra la mujer el camino empieza cuando un tipo te mira al escote en vez de mirarte a los ojos cuando te grinda que linda mami por la calle cuando te apoyan el colectivo cuando se te acerca tanto que te quita el espacio vital cuando dice que una chica se embaraza para cobrar un plan cuando te llama 20 veces al celular para controlarte o cuando te pone cámaras de seguridad en tu casa para decirte que quiere cuidarte son maneras de ejercer un poder y no porque haya una enfermedad hay una cultura que la autoriza matar a una mujer o golpear a una mujer no es de hombre dijo un político yo diría no es de humanos respetar es amar pensa en tu hija en tu madre en tu hermana tenemos que actuar todos juntos para terminar con esta epidemia de violencia contra la mujer la vida cotidiana de la mujer está permanentemente condicionada por el relato violento de cómo debe ser cómo se debe vestir cómo debe actuar y hasta cómo debe desear eso organiza la subjetividad de las personas y cuarta la libertad de elección hay que romper ese modelo desarmarlo desarticularlo dijo Vázquez respeto 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 diría yo el chiste fácil sobre sexo es canchero cortar la pollera ante las cámaras imitar a Flanchela diciendo es una nena arrinconar a una mujer con preguntas sobre la intimidad entre los micrófonos es una cultura violenta que está legitimada si alguien dice algo en contra lo tildan de amargo y explica que existe una relación con la trama violenta de la cultura argentina no cualquier sociedad tiene tal número de mujeres asesinadas falta discutir la trama de violencia contra las mujeres legitimada en los medios de comunicación diría yo falta aprender a pensar como el otro como la otra saber qué pasa por su cabeza cómo piensa el hombre cómo piensa la mujer falta respeto falta educación falta libertad y mucho amor ese amor del bueno si te pondrías unos lindos pechos una buena pollera y saldrías a buscar trabajo donde sólo te tendrían en cuenta por los atributos físicos cómo sentirías vos hombre macho sería bueno que jugaras a ser mujer un ratito si te pondrías en la piel de tu hija violentada violada ultrajada manoseada cómo te sentirías hoy levantamos la voz de respeto a la mujer y te dejo esto aún desnuda no estoy provocando ser violada de esta manera nos despedimos y no voy a irme sin decirte que puedes llamar al 144 que es la línea gratuita en todo el país para denunciar violencia de género el 3 de junio a las 17 horas en Plaza Vera Corrientes se suma a esta campaña yo Verónica García Torren también me sumo ni una menos de esta campaña de esta campaña Corriente por los niños